Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Armendariz Sánchez, tengo 26 años de edad, tengo la carrera de licenciado en Derecho. El día de hoy quiero solicitar su apoyo de todas las personas de las que pueda llegar este vídeo, porque me encuentro preocupado por la integridad de mi familia, de mi hijo y de mi persona. Hace aproximadamente dos años comencé una relación de noviazgo con la mamá de mi hijo, con la decisión de casarnos para formar una familia, a lo cual nació mi pequeño hijo, quedando asentado ante el registro civil su acta de nacimiento con nuestros apellidos, que al día de hoy tiene apenas 10 meses de edad. En un principio todo marchaba muy bien, pues vengo de una familia de valores en donde me enseñaron a amar y a respetar, pero al paso del tiempo empecé a notar diferencias por parte de ella, y mis pensamientos fueron asertivos al descubrir que realmente mientras estábamos juntos existía una tercera persona, quien respondía al nombre de Diego Alberto Hernández Silva, que descubrí saliendo de mi fraccionamiento, donde teníamos nuestra dirección conyugal, la mamá de mi hijo y yo. Soy una persona con valores y algún día mi padre me enseñó que donde no hay amor, a la fuerza ni los zapatos entran, y por obvias razones decidí separarme, firmando un convenio armonioso para que yo pudiera ver a mi hijo los días sábados por la tarde. El convenio se firmó a mediados del mes de marzo, y fue ingresado al juzgado familiar, haciéndome responsable de lo que decía dicho convenio armonioso. Cae señalar que mi expareja no me ha dejado ver a mi pequeño bebé desde hace un poco más de tres meses, tiempo que tampoco he estado con ella, a lo cual no se respectó el acuerdo mencionado, ya que ella cambió de teléfono y es cuando decidí ir a buscar a mi bebé un día antes del día del padre para dejar un obsequio, justificándome del convenio firmado. Está de más mencionar los hechos ya documentados el día de ayer, donde fui atropellado por un vehículo donde estaba a bordo mi expareja y Diego Alberto Hernández Silva de conductor, a lo cual para evitar problemas me subí a mi vehículo para dar marcha atrás, pero posteriormente fui perseguido por este sujeto, el cual venía chocando mi camioneta y haciendo disparos con arma de fuego, a lo cual decidí a mi parecer tomar una ruta segura mientras era yo perseguido. Hechos que se pueden verificar en las cámaras de la ciudad, para llegar a un lugar seguro con cámaras que fue en ese momento que opté llegar a palacio de gobierno y posteriormente haber recibido una detonación de arma de fuego en mi rodilla izquierda por parte de uno de los escoltas poniendo en riesgo este sujeto mi vida propia. Lo único que pido es justicia hacia mi persona y poder ver a mi hijo. Quiero aclarar que lo único que he querido hasta el día de hoy es llegar a un acuerdo armonioso para únicamente poder hacer valer mi derecho a la convivencia con mi pequeño, a lo cual estoy abiertamente a que se me realice cualquier prueba para acreditar que el menor es mío y así hacer valer nuestros derechos tanto mi hijo como su padre. Quiero resaltar que temo por nunca más poder volver a convivir con mi hijo y por alguna falsificación de hechos que se puedan fabricar en mi contra involucrándome en algún hecho violento a lo cual le pido el apoyo y asistencia en todas y en cada una de mis declaraciones que ya han sido tomadas. Por último quiero hacer mención que mientras vivimos juntos ella y yo siempre procuré por mi familia o el amor de mi hijo, siempre traté de mantener una relación amorosa y de mucho respeto hacia ella. Yo soy muy entendido de que esta relación se terminó el día que firmamos el convenio. Y aclaro que no busco nada más que poder lograr convivir con mi hijo. No busco absolutamente nada más que eso, que la convivencia de mi menor. Por favor, gracias por su atención y muchas bendiciones. Espero que llegue este mensaje a muchas personas para que sepan lo que deseo manifestar. Muchas gracias. Gracias.